Bueno, es un momento muy emocionante, un momento muy importante. Es el fin de una era y el inicio de otra. La historia de México está marcada todo el siglo XXI por la lucha y la resistencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la transformación. Y ahora estamos viendo que este proceso va a continuar de la mano de Claudia Sheinbaum y su discurso ratifica su convicción en que hay una alternativa al neoliberalismo, de que se puede gobernar a favor de los intereses de la mayoría y que además se pueda hacer una política de inclusión de los sectores que siempre han estado afuera. ¿Preparado para el segundo piso de la cuarta transformación? Bueno, con mucho ánimo, sí. Perfecto, gracias Jesús. Dale, cuídense, suerte de regeneración. Gracias.